El presunto autor del hecho sería el tío del menor, pero que esta persona tendría 13 años de edad. Entonces, a este extremo dificulta o impide que el Ministerio Público pueda tomar posición en este tema, tomando en cuenta que la responsabilidad penal coloca como límite de la acción los 14 años. Entonces, nosotros no hemos podido realizar el seguimiento correspondiente como hubiésemos pretendido, toda vez que no tenemos competencia en relación a atender este caso del menor. Sin embargo, tomando en cuenta las agresiones y el hecho toda vez que se trata de un niño de 3 años, a quien aparentemente su tío de 13 lo hubiese agredido por el hecho de haber se disociado en su ropa, y que por tal razón este niño de 13 hubiese pretendido hacer que él mismo coma las heces que hubiese defecado el pequeño.